Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que ya conocemos que se llama Activate Es un juego de una plataforma y de luces que van apareciendo La realidad es que casi no recuerdo del todo como se juega Vale, las zonas verdes eran las zonas seguras Los cuadritos azules son los que hay que desbloquear pasando por encima Y los rojos los que no hay que tocar bajo ningún concepto porque morimos Hasta ahí el recordatorio, vale, zona segura, verde Entonces van pasando diferentes juegos, por ejemplo este en concreto ¡Ay! ¡No soy tonta! ¿Qué hice? Se sabía que iba a volver porque me lance al abismo No te creo, esto es lo que me pasa por perder la práctica Ha sido una muerte muy tonta en realidad Pero es lo que tiene este juego también que de tanta rapidez, de tantas cosas pues se van pasando A ver, ¿cómo funciona esto? Vale, supongo que puedo ir por aquí sin problema ninguno Porque van como... ¡Ay! Iba a decir, no, para allá no voy ¡Ve! ¡Es que qué estoy haciendo! No puede ser de verdad lo que me está pasando Encima han añadido nuevos... A ver, ¿este cómo es? Vale ¿Todo el rato así? Vale, ahora para allá ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es que no quiero salir de aquí! ¡Perdón! Bueno, ya se me acompañaron todo por mí Es que ha sido en el mismo que moría antes Entonces no tenía ganas de que volviese a pasar lo mismo otra vez Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, pero ¿por qué me siento tan... tan mal... ¡No! ¡Quiero! ¡Ay, por favor, basta! Antes sentía que se me daba bastante mejor esto Vale Se puede saltar igualmente No sé por qué sufro tanto Hago así Listo ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! Bien, bien, bien Vamos sobreviviendo, ¿eh? Ronda tras ronda al final Vamos haciendo algunas cositas ¡Listo, ya lo vamos! No esperaba que acabase Tram pronto Realmente pensaba que... Habrían algunas más rondas Vale Este simplemente es tener cuidado con no pisarlo Que no... Pensaba que había sido yo ¡Dios mío! ¡Qué susto! Me acabo de llevar... ¿Alguien deja las esquinas a propósito? Pienso, no sé Pues estoy viendo ahí... Cosas raras Es como que estaba todo recogido pero la esquina en un punto del mapa A ver, ¿esto cómo es? Va para allá Vale, todo el rato va como para la misma dirección Perfecto Espérate que salga de aquí Y hago así Ahora por este lado ¡Ay, no! ¿Qué hice? Soy tonta Vale Bien, igual ¡No! ¿Por qué lo toqué? No te lo puedo creer Estoy cayendo en cosas realmente absurdas Y no sé por qué Solo tengo que tener un poco más de cuidado, supongo Vale Vale, 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 vale ¡Oh, cho, 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 choi! ¡Oh, cho, 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 choi! Lo estoy sufriendo de verdad Yo no sé por qué tanto Pero bueno Porque hace un montón Literal No juego a esto No lo pruebo Y estoy en modo tensa total Aparte de tener que sobrevivir también Vale, esto está quieto Nada se mueve Perfecto Me he dejado uno atrás ¡Ay, sí se mueve! ¿Será posible? Vale, vale Ya está, ya está Ahora para el otro lado Perfecto Aquel que me dejé Y ya estaría Como decía Aparte de sobrevivir Tenemos que intentar ser la persona Que más bloques consiga Pues eso Desbloquear Básicamente ¡Ay, por favor! Pero está difícil Pero está difícil Porque tenemos unos competidores Que saben muy bien Lo que hacen, ¿eh? Vale ¡Ay, ya, ya! Que no te puedo creer Lo nerviosa que me pone Cuando tengo que saltarlo, ¿eh? Porque no sé Si le voy a hacer bien Si le voy a atinar O si voy a hacer cualquier cosa Terriblemente mal Ya está, ya está Yo me pongo aquí Que ya va a terminar lo suyo ¡No! Terminó lo suyo ¡No! Venga, es mi momento De ser la persona Que más bloques consiga ¡Ay, no! Esta es la que va en primer lugar ¡Ah, bueno! Pues terminó Oye, a veces se me hacen Las rondas súper cortas Y otras veces Terminaba más rápido De lo que pensaba O sea, que prácticamente Acabo de decir lo mismo Corta y más rápido De lo que pensaba O sea Cualquier cosa he dicho Vale ¡Ay, ay, 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 ay! Volvamos, volvamos Que aquí Pasaron cosas Digamos Que pasaron cosas ¡Ay, qué susto! Me acabas de dar Compañera Pero ¿Cómo son capaces De desbloquear Tantas casillas ellos? Yo no lo consigo Vale Esto simplemente Hace así Vale Aquí Por aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! Vale, 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 vale Aquí Muy bien Ahora por aquí Por aquí ¡Ay, socorro! ¡Ay, ya te quieres mover! ¡Basta! Esta persona no hace nada ¡Ay, ay, ay, venía! No te lo puedo creer Bueno La buena noticia Es que voy más bloque Es que nadie Porque la otra persona Ya está en el otro barrio Entonces digamos que Lo he conseguido No lo sé Esto Esto es muy arriesgado Y está mirando Como sufro Nada más ¡Ay, Dios mío! No te lo puedo creer ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No, no! ¿Y tú qué haces ahí Mirando la nada Charlotte? ¡Vaya compañera de pacotillo Me ha tocado! Y al final Tanto rollo Para acabar muriendo De todas formas Si es que esta gente De verdad No hay quien las entienda ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate ¿Esto para qué lado? Vale Es que antes tenemos que Tener esos segunditos De revisión De para qué lado Vienen los bloques Realmente ¡Oye! ¡Basta! O no hacen nada O lo hacen muy rápido Vale Tú ya lo consigues ¿Verdad? No me voy a arriesgar Pero es que ves 31 bloques Y yo tengo 8 Nada más Explícame La rapidez De esta gente Para conseguir Algunas cosas Ah, bueno Si no puedo conseguir Nada Si Si me adelantan Vale, vale Aquí, aquí, aquí Voy primera Voy primera No, ya me he quitado el sitio Eres un desgraciado Por aquí, por aquí, por aquí Tenemos que esperar No, me voy a quedar aquí Porque si No, seguro Me acabo muriendo antes Vale No sé si los conseguí yo Los consiguió él Pero bueno Al final Sobreviví Que es lo importante ¿Aquí qué? No Era imposible ¿No ves? Es que no se sabe esto ¿Para qué lado va? En estos son los que yo Debería de quedarme Totalmente quietecita Cuando las luces Van para cualquier lado Es como que Mi cerebro No es capaz De ver La dinámica Que siguen Y acabo muriendo De todas formas Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mientras vayamos detrás De esto Vamos bien Listo Vale, me dejé Un bloquecito Por aquí Por allí Se quedaron dos Falta este De la esquinita Y alguno más Por allí Que no están Pero la gente ¿Por qué se dedica A estar hablando En lugar de Activar los bloques? A ver ¿Qué hablan En el intermedio? Oye, qué sé yo ¿Qué es esto? ¿Vale? Ay, 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 ay Con calma Con paciencia Y tranquilidad Que no pasa nada Vale Menos mal Ahí, bien ¿Y ahora qué? Vale, la esquina aquella Que nuestro compañero Ya se está encargando Ay, por favor Que me gusta este juego Pero qué nerviosa Me pone Lo digo en serio Me parece súper divertido El hecho A ver Esquinitas con cuidado Esto no se mueve, ¿verdad? Vale Los que están cerca De los rojos Con cuidado Que ya hemos visto De lo que soy capaz Ay, Dios mío No lo toqué No lo toqué O sea, estaba en el borde Y salté Antes de avanzar Para no tocarlo Y me contó Como que si lo toqué Es que este juego Me odia No tiene otro nombre Vamos a venir A este lugar Vale Entonces hacemos así Vamos haciendo así Este, vale Se la juega Y ya poco queda ¿No? En realidad Muy bien Muy bien Han estado rápidos Ahí Perfecto En las En los bordesitos Ahí no Bueno Ya se encargan ellos ¿No? Los veo ahí A tope No me gusta ser De las que se quedan quietos Y que le hagan todo Pero como veo Que lo hacen súper rápido Y yo dudo Pues digo Pues para morir No, no, no Háganlo vos Hacedlo vosotros Porque yo en este No me pienso mover para nada Cuando acabe de pasar No Mira Hice un bloque entero Deberíais de conformaros Con eso Vale No sé ni cómo estoy haciendo esto Literal Es el que me mató antes Vale Cuando salga aquí Puedo hacerlo Entero Que me da tiempo Estoy intentando ver Un poco El ritmo que sigue ¿No? Cómo va llevando Las cosas Vale Queda uno Ya está Ay Dios mío 33 Voy en primer lugar Pero es que en este Me la he jugado un montón Pero por lo menos He tenido paciencia Y he ganado Se me hace como medio complicado En este tipo de juegos Para mí Como guardar la calma Ver un poco Lo que está pasando Es como que voy Y ya está Sin pensármelo demasiado Ay No te lo creo Me distraje mirando La persona que estaba Al lado mío Y de repente Pues no salté Por tonta Activé Tres bloques Y morí Lo que es bastante triste Pero bueno No pasa nada Eh A ver Vale Vale Este Parece bastante sencillito Nos queda Esta esquina Intentamos coger Todas las monedas También Aprovechando Que eso luego Nos suma Quieras que no Y Aquí Vale Esto es lo más cercano Hay pensado que era todo Esto que Vale Se mueve Se mueve Esto es lo que se mueve Tengo que venir Hasta aquí Perdón Me adelanté un poco Luego se me adelantaron A mí Pero Esto es la guerra Al final Aquí podemos ponernos Supongo ¿Qué pasó? Ah vale Vale Lo Lo capté Lo capté Digamos Ay Qué susto Digo Pero yo ¿Qué he hecho? ¿Por qué me he muerto? Ni siquiera era yo Aquí Me viene Esto Y estos Tres También Ay Pero ¿Por qué mueren? ¿A dónde? Vale Pensaba que quedaba uno Aquí ¿A dónde tenemos que ir? Nada que ver Vamos Otra partida Ganada Ya tengo 10 trofeos Y vamos a ir A la última partidita A la última ronda Vamos a ver si por lo menos Conseguimos llegar hasta el final O acabamos Muerta bastante rápido Vale Para allá Listo Listo Lo vengo Viendo de frente Ahora también Ahora sí Ay no Me empané Y me di cuenta De que me empané Cuando ya me habían parado No pasa nada Se intentó Hicimos lo que pudimos Pero de verdad Este juego me parece Súper divertido Lo que hay que estar Bastante atento A todo Y quieras que no Tener un poco de paciencia Sin apurarte demasiado Pero nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Dejame un comentario Adiós 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 ¡Suscríbete!